Muy buenas, somos Jazz 2 y vamos a interpretar un tema llamado You Don't Know What Love Is You Don't Know What Love Is You Don't Know What Love Is Until You Learn The Meaning Of The Blue Until You Love The Love You Have To Lose You Don't Know What Love Is You Don't Know What Love Is You Don't Know What Love Is You Don't Know How This Hurt Until You Bees And Have To Lose ¡Gracias! 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 Por lo menos, me amésta En el pai de Amara En el padre En el padre Y el padre En el padre Y el padre En el padre En la madre Y el padre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!